Buenos días docentes, buenos días compañeras, nosotros les vamos a ofrecer el Wizard White 1470 de la marca pertinente. Entonces este es un equipo automatizado, es un contador gama repleto de funciones y se encuentra dos pasos por adelante en comparación a los otros contadores gama. Nos permite aplicar el método del RIAG, o también conocido como Radio Inmuno Insayo o Radio Inmuno Análisis, es un método sensible que nos permite detectar y cuantificar sustancias en pequeñas cantidades de muestra y también mezclados como otras. El 1470 Wizard tiene unas dimensiones de altura 56 centímetros, ancho 65 centímetros y profundidad de 77 centímetros. También debemos tomar en cuenta que su rango de temperatura es de 15 grados centígrados hasta 35 grados centígrados. Tiene un sistema operativo que se basa en el Multicalc y un hardware que está controlado por una computadora de 16 bits. Por ello nosotras les ofrecemos un equipo de calidad y eficacia, debido a que al trabajar con rayos gamma exponemos nuestra salud, ofreciéndoles este equipo con un blindaje de plomo y que también disminuye el riesgo potencial de contaminación. Partes del equipo En las partes del equipo encontramos dos teclados. Bueno, el equipo va a poseer dos teclados. Un teclado que es de membrana simple y bueno, este va a funcionar solo cuando el equipo está operando. Y un teclado que se le agrega a un teclado de PC que nos va a ayudar a editar los protocolos. También cuenta con una pantalla en vivo que va a mostrar los valores en tiempos reales. Un transportador que va a ser importante para definir la dirección hacia donde va la parrilla de las muestras. Una carga de muestras. Bueno, las muestras van a ser colocadas en posillos de la bandeja de muestras y cada posillo está marcado con un número de detector. O sea, se utiliza para contar. El selector de red que es un instrumento de los más antiguos y tiene un voltaje marcado y se combina con los fusibles para ajustar el selector de red. Los puertos de comunicación El puerto es paralelo y es estándar al instrumento y el nuevo, donde la versión de software es un voltaje de 3.5 y viene instalado en la fábrica. El panel de conexión se denomina la bahía de rutas. Es el instrumento encargado de recibir todos los cables consumibles. Bueno, los consumibles van a formar parte del material laboratorio. Además de ser elementos y objetos necesarios para llevar a cabo los diferentes tipos de pruebas, también se consideran otros elementos, como quien sería el aire comprimido, el agua y productos que mantengan la higiene y la limpieza de nuestro laboratorio. Por lo que son especiales. Bueno, el equipo va a poseer dos teclados. Un teclado que es de membrana simple y bueno, este va a funcionar solo cuando el equipo está operando. Y un teclado que se le agrega a un teclado de PC que nos va a ayudar a editar los protocolos. También cuenta con una pantalla en vivo que va a mostrar los valores en tiempos reales. Un transportador que va a ser importante para definir la dirección hacia donde va la parrilla de las muestras. Una carga de muestras. Bueno, las muestras van a ser colocadas en posillos de la bandeja de muestras y cada posillo está marcado con un número de detector. O sea, se utiliza para contar. El selector de red que es un instrumento de los más antiguos y tiene un voltaje marcado y se combina con los fusibles para ajustar el selector de red. Los puertos de comunicación. El puerto es paralelo y es estándar al instrumento. Y el nuevo, donde la versión del software es un voltaje de 3.5 y viene instalado en la fábrica. Y el panel de conexión se denomina la bahía de rutas. Es el instrumento encargado de recibir todos los cables y cableado de la estructura del equipo. Por ejemplo, en este caso sería lo que sería la impresora y el software que ocupa este equipo. O sea, es decir, que ocupa la computadora, la maquinería y el software para imprimir los resultados. Y los consumibles. Bueno, los consumibles van a formar parte del material laboratorio. Además de ser elementos y objetos necesarios para llevar a cabo los diferentes tipos de pruebas, también se consideran otros elementos, como quien sería el aire comprimido, el agua y productos que mantengan la higiene y la limpieza de nuestro laboratorio. Por lo que son especiales. Wizard. Bueno, el funcionamiento de Wizard, como sabemos, es un contador gamma automático. Es decir, que para cada muestra de ensayo se va a colocar en un transportador para que Wizard realice las pruebas por sí sola. Pero para la identificación de lotes de estas muestras, Wizard tiene una función ID, en donde utiliza un clip de plástico para que se adhiera una o dos códigos de barra. De esta manera se podrá identificarlas. Este clip se podrá sacar y retirar del equipo si no es necesario. El equipo Wizard cuenta con dos funcionamientos. El funcionamiento interno y el funcionamiento externo, así como una operación manual en caso de ser... Para el funcionamiento interno. Se va a tener encendida la impresora. Se va a colocar el disco de datos denominado 1470 Data Kits en la unidad del disco. Siempre la etiqueta del nombre debe mirar hacia arriba. Se va a encender Wizard. Después de unos tres minutos la pantalla mostrará un anuncio. Se va a comprobar la fecha y la hora seleccionada, el modo sistema y fecha. El funcionamiento externo. Wizard debe estar conectada a una PC que ejecuta el software de gestión de datos del laboratorio Multicalc. La impresora debe estar encendida. La impresora debe estar conectada a la PC. Después de esto en la pantalla inferior se va a observar ocho teclas programables etiquetadas de la F1 a la F8 correspondientes también a las teclas en nuestra computadora. El software de equipo. Aquí es donde se va a describir la operación rutinaria de un Wizard cuando esté conectado a un PC de un software Multicalc. Debido a que hay muchas formas de conectar un contador. Por ejemplo, un Wizard puede estar conectado a un PC que ejecute un software de gestión de un laboratorio Multicalc. Multicalc es un programa de manejo de datos muy versátil que se ejecuta en un computador externo. Multicalc también se utiliza para la elaboración de protocolos de conteo. Estos se transfieren a Wizard para controlar el conteo y los resultados se devuelven al Multicalc para su evaluación. También se pueden transferir a través de Multicalc a una red de área local o a una computadora central. El control de calidad. Pilking Airmar ofrece funciones de evaluación al rendimiento de los instrumentos ZIPA para tareas de control de calidad de rutina. El analizador de control de calidad permite el dar el seguimiento a diferentes parámetros de ensayo. Ya sea estos en gráficos, en histogramas y en Levy Jennings. En Wizard el control de calidad se debe realizar mediante IPA. Ya que este es un sistema de monitoreo que da una serie de parámetros en cada detector. Y proporciona una documentación de cada uno de estos parámetros. Por lo cual, los parámetros de control de calidad del ensayo se pueden seguir en la sección de QC del visor de los resultados. Estos resultados se dibujarán en histogramas de Levy Jennings. Y se podrán realizar un análisis sencillo del control de calidad. En el bloque de los parámetros del control de calidad consta de 60 controles, 61 histogramas y 62 reglas de aceptación de un control de calidad. Mantenimiento de rutina. Aquí se van a tomar en cuenta tres componentes importantes. Que es la limpieza, la comprobación del fondo y la descontaminación. En la limpieza tenemos que el instrumento y ese entorno deben limpiarse con regularidad. Para así evitar la contaminación y lo que es el fondo elevado. En particular, lo que son las horquillas del transportador y las del elevador deben limpiarse con un paño suave y alcohol. Para que no entren polvos a los pocillos del detector, se debe mantener siempre cerrada lo que es la cubierta antipolvos. La comprobación del fondo, si se desea verificar sin guardar realmente lo que son los resultados, como se debe comprobar la normalización del fondo. Se debe contar con lo que es una gradilla vacía que tenga lo que son soportes, pero no con tubos de muestra. Sino que asegurarse que el tiempo de la comprobación sea suficiente para realizar el conteo, como puede ser unos 10 minutos. La descontaminación. Si el fondo llega a elevarse, este debe limpiarse cuidadosamente los pocillos con un paño empapado en alcohol y este paño debe ser suave. Evitar el uso de lo que son los líquidos de descontaminación que puedan ser corrosivos. Tener cuidado con no rayar lo que son las superficies del pocillo del detector. Comprobar que el fondo vuelva a su normalidad después de haber realizado la limpieza. Se debe tomar en cuenta lo que son los portamuestras. Estos también se pueden contaminar. Estas deben comprobarse periódicamente y si es necesario deberían sustituirse o realizar una limpieza. Y para ello se la realizaría con una solución descontaminante suave. El personal debe tener la debida capacitación para obtener estos materiales seguros. Por lo cual se deben establecer lo que son niveles máximos de actividades almacenadas y se deben mantener registros adecuados para saber que no más se monitoreó. Bueno, los materiales deben estar guardados en una habitación en la que se debe restringir su acceso. El freezer está diseñado para que sea fácil de usar en su día a día de operaciones. Una vez configurado inicialmente su protocolo, todo lo que queda por hacer es cargar sus muestras en el transportador y presionar el botón inicio. Los resultados son calculados por el software Multicad, el cual es un software muy moderno de Windows. Las ventajas del equipo Este equipo incluye una gama completa de ensayos, que incluye todos los programas de detección y ensayo de RIA e IRM. Los normales, tales como la detección de hepatitis, DAD, renina T3 aislada, la prueba de Chelin, etc. Admite una amplia selección de programas de respuesta, incluyendo regresiones lineales, cuadráticas o cúbicas. Almacena información completa del control de calidad automáticamente. Traza curvas de perfil de precisión y RER. Esto significa la relación de error y de respuesta. Traza un histograma de la población. Y los resultados finales. Los resultados finales conforme del usuario se pueden imprimir o guardar en un registro de datos.